Buenas noches, bienvenido en contacto con José Antonio Colina. Esta semana vamos a hablar de la destitución del embajador Calderón Berti. Para todo el mundo ha sido un verdadero escándalo la forma como la presidencia interina destituyó y removió de su puesto al embajador Calderón Berti, quien de una manera muy clara el día de hoy es una rueda de prensa, la cual deja en evidencia y demuestra que sí hubo una malversación de fondos en el caso de Cúcuta, del dinero que se recibió para asistir a los militares y para la ayuda humanitaria, también deja en evidencia de que la información la filtró o la dio a entender los organismos de inteligencia de Colombia y también deja en evidencia que no hay una postura clara por parte de la presidencia interina, primero, para atender estos casos de corrupción que ya son muchos los que se han ido mencionando y nombrando en estos últimos meses y tampoco hay la disposición de escuchar otras posturas u otras posiciones con respecto a cómo va el desenvolvimiento de la presidencia interina dentro de Venezuela. Entonces pienso que la postura del embajador Calderón Berti, aunque muchos la critican por haber sido después de que lo removieron, fue muy clara, fue muy valiente y demuestra que no todo está perdido. Creo claramente que los países de la comunidad internacional tienen que ver con mucho detenimiento de lo que ha ocurrido hasta el momento con esta presidencia interina tienen que ver con mucho detenimiento a lo que ha ocurrido con los recursos que se han manejado de manera privada y hay que llamar la atención de que estas alturas han removido al embajador Calderón Berti pero no han colocado un contralor, han removido al embajador Calderón Berti pero no se sabe quiénes son los responsables y cuál va a ser el castigo de quienes de una manera u otra malversaron esos fondos en Cúcuta que estaba destinado para los militares y para la ayuda humanitaria. Entonces realmente hay un desacierto por parte de la presidencia interina cuando toma decisiones que no van acorde con lo que está ocurriendo realmente dentro del espectro de la política internacional y respecto a la política llevada a cabo por la presidencia interina sino que más bien pareciera que va más enmarcada a proteger, a defender los intereses particulares y personales del liderazgo político involucrado en la presidencia interina o con los partidos políticos lo cual también deja en evidencia o lo dice muy claramente el embajador Calderón Berti en su alocución que dio en la mañana de hoy desde Bogotá a Colombia entonces creo y estoy convencido de que le corresponde a la ciudadanía hacer una presión fuerte y necesaria para que esta presidencia interina que muchos reconocimos no siga cometiendo los errores que ha llevado adelante hasta ahora y trate de enmendar el camino aunque creo que se le está haciendo un poco tarde porque ya no goza de la credibilidad, ya no goza de la confianza ya no goza realmente del respaldo de la mayoría de los venezolanos y pareciera que estuviéramos entrampados entre un usurpador que es el caso de Nicolás Maduro a quien ya todos detestamos a quien todos denunciamos, a quien ninguno reconocemos como presidente de Venezuela y una presidencia interina pues que está más pendiente o está más cercana de sus beneficios particulares y personales hablando desde el punto de vista partidista e individual de cada quien que de los objetivos pues de la mayoría de los venezolanos como es el caso de sacar a la tiranía de Nicolás Maduro en el poder muy lamentable que la destitución del embajador Calderón Berti se dé claramente y en un momento muy inesperado sobre todo cuando los cancilleres el día lunes se van a reunir el día lunes o martes en Colombia para tratar el asunto del TIAR de cómo van a ser las sanciones y qué posturas van a tener. Creo que ha sido una decisión desafortunada y pienso que para que pueda generar confianza, para que pueda atraer la confianza aunque repito creo que es bastante difícil deben tomar acciones que vayan destinadas a satisfacer las necesidades que tienen los venezolanos en este momento y el deseo que tienen los venezolanos en este momento que es buscar la forma de erradicar ese régimen nefasto del poder, de buscar la manera de generar la salida de Nicolás Maduro que desde nuestro punto de vista es solamente aplicando el uso de la fuerza y no a través de una mediación o de un diálogo o unas elecciones y en ese sentido tiene que moverse esta presidencia interina si quiere rescatar la maltrecha popularidad que tiene ante la comunidad y la sociedad venezolana y en línea general a los venezolanos, tanto dentro o fuera del país el mensaje que les envío o que les envío como organización es que ya tenemos que buscar la manera de hacer lo necesario para que estos elementos sean sometidos al escarnio público tanto al régimen de Maduro como los que le colaboran desde las filas de la oposición y comenzar a ser responsables a aquellos opositores que por una postura personal, que por una postura individualista pues no están haciendo lo necesario para lograr el cese de la usurpación y sacar a esa tiranía del poder creo que es el momento de que el ciudadano común así como le ha exigido a Nicolás Maduro así como le ha exigido a esa tiranía la cual no ha cumplido también debe comenzar a exigirle con mucha fuerza y con mucha vehemencia al liderazgo político del país de forma tal de que pueda enmendar el camino o en su defecto pues tiene que ser erradicado y emerger un nuevo liderazgo que esté en concordancia o en sintonía con el pueblo venezolano y esté en sintonía en lograr los objetivos que todos queremos que es el cese de la usurpación que Nicolás Maduro se vaya del poder para que pueda venir un gobierno de transición y eventualmente después de eso unas elecciones libres en Venezuela